¿Qué es la nueva constitución? ¿Cuáles han sido sus experiencias de vida? En ese sentido, ¿podemos aspirar a un estado de bienestar desde su punto de vista? Siempre vamos a poder aspirar, siempre lo vamos a poder hacer. Son temas que van a estar ahí en el debate, en la mesa de discusión y yo creo que uno siempre aspira, como dijo aquí el colega Eduardo, a mejorar para la sociedad en general. Pero también, en el caso de nosotros, para nuestros pueblos en particular, los que somos de escaños reservados. Yo creo que veo con optimismo la convención. Yo creo que hay muchas personas que han salido de los movimientos sociales, que van a dar una nueva frescura a la política y también a lo que pueda salir de la convención. Y creo que es posible. Vamos con un ánimo de diálogo también. Somos un pueblo que nos caracterizamos por el diálogo y lo vamos a mantener en ese sentido en la convención. Así que yo creo que podemos ir caminando para allá. Hay varios movimientos, varios convencionales que están apuntando su foco para que así sea. Y una de ellas también voy a ser yo. ¿Cómo lo ve usted, Eduardo? Mira, sí, yo creo que, como decía Rosa, el espíritu de diálogo está y es fundamental abrirnos al diálogo si queremos tener realmente una sociedad mejor. Y nosotros postulamos en la lista, por ejemplo, y yo creo que ya está como socializado por todo. No es una novedad por lo demás de la lista. Todo el mundo habla del Estado de bienestar, como lo ha señalado tú. Del Estado social y democrático de derechos. O sea, que abordemos el tema de las iniquidades, de las desigualdades que hay en este país. Por eso hablamos de un Estado social, de la satisfacción de los derechos individuales, pero también de los derechos colectivos, de los derechos sociales. Y democrático de derechos, que tenemos que aumentar y mejorar la democracia en nuestro país. Creo que es factible llegar a un Estado de bienestar y eso lo vamos a lograr si estamos abiertos a efectivamente escuchar y ver qué es lo que es lo mejor para nuestro país. Bueno, sin duda muchos otros temas que conversar. Esperamos que en este proceso que ustedes están comenzando, en este camino que les ha designado la ciudadanía, puedan tener, por supuesto, la mejor experiencia posible y el mejor desempeño en pos, por supuesto, de toda nuestra sociedad.